2. El exmagistrado de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, fue elegido hoy como nuevo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La elección la hizo la OEA. Vargas Silva es especializado en Derecho de Familia de la Universidad de Zaragoza. Fue magistrado de la Corte Constitucional hasta febrero pasado. Será comisionado hasta el año 2019. Su candidatura fue presentada por Colombia a fin de llenar la vacante producida por la renuncia del comisionado Enrique Gil Botero, quien fue designado ministro de Justicia. Gil terminaba su gestión el 31 de diciembre de 2019. Vargas Silva completará ese periodo de gestión.